Y como lo prometimos, entonces, pues vamos a hablar de a lo mejor de un jugador que, pues no todos recuerdan, un jugador, pues también, a veces nos gusta, nos gusta recordar a jugadores de la época, de los curantismo de los Bengals, porque, bueno, sin duda hubo talento que llegó y que tal vez debe formar parte de nuestra historia, pero al haber pasado el equipo por una crisis tan seria como la que pasó en ese tiempo, pues pasaron desapercibidos jugadores como este buen Justin Smith. ¿Qué nos puedes platicar de él, querido Oscar? Gracias, amigo. Pues un Justin Smith que yo creo que de los jugadores defensivos, importantes. La verdad es que, como bien dices, quizá pasa desapercibido por la época en la que jugó, por los entrenadores que tuvo, donde Bengals no tenía mucha relevancia, pero creo que de los jugadores que han hecho una carrera importante en la NFL y lo quisimos traer a colación porque justamente sus únicos dos equipos con los que jugó en la liga fueron justamente con nuestros Bengals y después termina su carrera con San Francisco. Teniendo más logros, sin duda, con San Francisco, pero si analizamos los números, la verdad es que son totalmente parejas las estadísticas que tuvo con Bengals y con San Francisco. Un jugador que fue drafteado en el año 2001 por nuestros Bengals, primera ronda, hay que aclararlo, es una primera ronda, el número 4 de aquel draft. Y lo platicábamos justamente cuando se selecciona en esta ocasión a Miles Murphy, ¿no? Justamente la última vez que Bengals había seleccionado a un liniero defensivo fue este señor justamente, Justin Smith. Eso ocurre, como ya decíamos, en el ya lejano año del 2001, ¿no? Ya sé, otra vez ya llovió. Sí, poquitos años antes de que llegara Marvin Lewis. Exactamente. Sí, todavía le toca, pues, ser por ahí coachado en una parte con Marvin Lewis, ¿no? Él viene de la Universidad de Missouri, de los Tigres de Missouri, justamente también la coincidencia. Viene de los Tigres y llega para otros Tigres, ¿no? También para jugar en la NFL. Un jugador sólido que jugó 14 años en la liga y, como les decía, estadísticas, totalmente de espejo. Jugó 7 años con Bengals, 7 años con San Francisco, con Bengals del 2001 al 2007 y con San Francisco del 2008 al 2014. Todo es parejo, como les decía, amigos. Con Bengals jugó 111 partidos, con San Francisco jugó 110. Todo es exacto. Capturas totales, amigo. 87 capturas totales en toda su carrera. 43.5 con Bengals, 43.5 con San Francisco. Todo parece que lo hizo tal cual. Un jugador que te habla del rendimiento, ¿no? Sí. Donde jugaba de una forma con un equipo, jugaba de la misma forma con el otro. Entonces, un gran jugador, la verdad, es que bastante disruptor también, bastante sólido. Se le llama de... Su apodo era el cowboy. Así le apodaban, era el vaquero, ¿no? Y viene porque en Estados Unidos, ya ves que se les llama a los trabajadores como manuales o más de esfuerzo físico, se les llama blue collar workers. Y a los de cuello blanco, que son los que están en la oficina, ¿no? Por eso se les llama de esta forma. A él se le define así, como un jugador de cuello azul, por su connotación, ¿no? Como obrera, como trabajador, como muy constante, ¿no? Un líder también en el vestidor, amigo. Por ejemplo, podemos decir que del draft, creo que de uno de los drafts más sólidos y más exitosos que ha tenido Bengals en su historia, ese del 2001. Porque, mira, te voy a dar los nombres. En primera ronda llega Justin Smith. En segunda ronda llega Chad Johnson. Seguro le suena, ¿no? Seguro le suena a Chad Johnson. Seguro ahí. No sé también si le suene un tal Rudy Johnson por aquí. Claro que también. Y luego un desconocido por ahí, un Taurash Hausmansada Jr. Que ese es el nombre de TJ Hausmansada. TJ Hausmansada. Ajá. O TJ Who's Your Mama, ¿no? Exactamente. Para los partes. En algún momento le puso así Chad Johnson, ¿no? Sí. Pues ese es el nombre justo de TJ, amigo. Es Taurash Hausmansada Jr. Así se llama el señor en la séptima ronda, ¿no? Sin duda un draft muy redondo. El de nuestros Bengals. Justin Smith, pues, ¿qué se puede decir, amigo? Jugó también un Super Bowl por ahí con San Francisco. Con Jeff García, ¿no? En la época de Jeff García. Sí, me parece que todavía cuando estaba Jeff García en esa época no lo ganan. Sí. Pero sí de, por ejemplo, de las... Con cuervos, ¿no? Lo pierden con cuervos. Con cuervos, sí. Aquel, el hardbox ball, ¿no? Todavía. Exacto. Cuando se va la luz y toda esta situación ahí en el estadio, ¿no? Ese día fue muy chistoso porque se les fue la luz a ellos, pero también se me fue la luz a mí. Entonces, me acuerdo que estaba viendo el partido en casa de mis suegros. Ahí hay una anécdota, ¿no? Ahí al calcín. Sí, claro, claro. Y ahí estaba viendo el partido porque estaban cuidando ellos a mi hijo y lo habíamos ido a recoger, pero se lo llevaron al parque. Entonces, me puse a verlo ahí en casa de ellos. Se les va la luz. Me voy corriendo a mi casa, casa de todos ustedes y llego a verlo. Que resulta que a ellos también se les había ido la luz, ¿no? Bueno, no, no. Fue una anécdota. Todo lo pasó ahí, amigo. Oye, aprovecho para mandarle aquí un saludo a la hermosa Leslie Calderón que nos vino a dejar. Un food day enorme, pues hoy obviamente le mando un food day con todo mi amor y un abrazo hasta Guadalajara. Qué gusto que está por ahí presente, ¿no? Ya que hablaba de mis suegros e historias, ¿no? A quienes también les mando un abrazote hasta allá, hasta Minnesota. Ahora andan por allá. Y bueno, pues, prosigamos entonces con la anécdota de Justin Smith y su Super Bowl con los 49. Super Bowl con los 49. No, qué gusto, amigo, la verdad, ver por aquí también a la familia, ¿no? Qué padre es eso. Un saludote también por allá con todo gusto, ¿no? A la familia de nuestro querido Orson. ¿Qué más, amigo? Pues mira, platicando de estadísticas, por ejemplo, con Cincinnati es el cuarto lugar de toda la historia con esas 43.5 sacks. Es el cuarto lugar histórico con más detenciones de Mariscal de Campo. O sea, detrás de Carlos Dunlap. Está Dunlap. Gino Atkins me parece que está ahí también. Ok, y este era defensivo en los setentas, el que tenía el récord antes de Carlos Dunlap. Y creo que ahí tienes, sí. No, no, si quieres, no nos distraigamos en esos. Son apuntes, ¿no? ¿Sabes quién también está por ahí? Eddie Edwards, amigo, es. Ah, es Eddie Edwards. Eddie Edwards. Eddie Edwards. Que faltaba por ahí. Sí, deben ser Carlos Dunlap, Eddie Edwards, Gino Atkins y Justin Smith en ese orden. Justin Smith, por ahí están. También, imagínate, 470 tacleadas en su historia también con Bengals. O sea, un número nada despreciable, ¿no? Por ahí. No, no, para nada. Y para siete años, ¿no? Para siete años, exactamente. La verdad es que creo que un rendimiento, como te menciono, bastante parejo el que tuvo tanto con Cincinnati como con San Francisco. Era un jugador que siempre daba su máximo. La verdad, se perdió muy pocos partidos en toda su carrera de la NFL. Y te voy a dar por ahí, por ejemplo, ya los premios o los honores que por ahí tuvo en toda su carrera. Fue primer equipo All-Pro en el 2011. Tres veces segundo equipo All-Pro del 2011 al 2013 también. Cinco veces al Pro Bowl. Las cinco veces con San Francisco, lamentablemente, ¿no? Fueron del 2009 al 2013. Con Cincinnati sí logra un honor, que es el equipo de novatos. Hacer el All-Team, exactamente All-Rookie Team en el 2001. A nivel, pues, por ahí colegial, el primer equipo All-American en el 2000. Dos veces de los All-Big Ten, del equipo de All-Big 12. Perdóname que era la división donde juega, ¿no? En el colegial. Y, pues, entrece otros honores por ahí. Ya después se retira de la liga, recordado como un gran jugador en San Francisco. Dejó, creo que más corazones rotos que en Cincinnati, pero la verdad es que hizo bastantes méritos. Un jugador bastante constante, bastante trabajador. Un líder en el vestuario. Y, pues, fíjate, por ejemplo, un dato curioso es, es propietario de un club de golf, de un club de golf ahí en Missouri. A eso se dedica, yo creo que no le ha de ir nada mal al señor por ahí después de haberse retirado, ¿no? Como para ser propietario de un club de golf, creo que le va bastante bien. Se llama Railwood Golf Club, es el dueño de este lugar para jugar al golf. Y, pues, como bien les digo, amigos, lo decidimos traer porque es un jugador que jugó con las dos franquicias, ¿no? Tanto con Cincinnati como San Francisco. Y, pues, creo que un jugador que quizá con menos recordado en Cincinnati, pero que lo hizo de bastante buena forma también. Sí, claro, un jugador que definitivamente, pues, deja su huella, creo que en ambas escuadras. Por obvias razones, pasa un poco más desapercibido en Cincinnati. Por la época en la que le toca llegar, pues, digamos, es parte de la transformación que le da Marvin Lewis al equipo. Sin embargo, bueno, creo que al momento de tocar la agencia libre, pues, sus aspiraciones eran otras y buscó, tal vez, ¿no? A lo mejor, no sé cómo estuvo el momento contractual. Tal vez Cincinnati le ofreció una cantidad de dinero, pero él tal vez estaría buscando algo distinto en otro lado, a pesar del cambio de filosofía en Cincinnati. También tenemos, Oscar, otros jugadores que han portado este número 90 dentro de la escuadra, dentro de los que, bueno, encontramos algunos conocidos y otros no tanto, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría no tan conocidos, creo, un número que también se empezó a usar de forma más reciente, ¿no? A partir del 85, como vemos aquí en la gráfica, muchos linebackers, a pesar del número, 90, inusual, pero de varios linebackers. Entonces, por ejemplo, está Emmanuel King, que juega un periodo de tres años, ¿no? Del 85 al 88. Eric Shaw, que también del 92 al 94. Gerald Collins, otro linebacker. Tim Johnson. Creo que Michael Bangston, por ahí un poquito más sonado el jugador. Después viene Justin Smith, que creo que es de los más importantes, finalmente. Un Pat Sims, por ahí, que yo creo que sí recuerdas también, amigo. Sí, claro, claro. Lo hizo de una forma decente, sin llegar a ser nada, pues, del otro mundo, ¿no? Todavía en los Bengals de Carson Palmer, ¿no? Todavía en esa época. Después viene Christo Bilukidi, un jugador por ahí de Angola, que estuvo un tiempecito con los Bengals. Creo que de los más recordados recientemente, Michael Johnson, ¿no? Por ahí, que curiosamente, primero jugó con el número 93, después se va a jugar una temporada por ahí con Tampa. Sí, y regresa ya con el 90. Y regresa. Y ahora usa el número 90. Creo que de los jugadores un poquito más constantes, ¿no? Sí, sí, sí. Que han portado este número. Muy técnico y efectivo, sí. Un jugador espigado, ¿no? Grandote. Pero muy fuerte también. Muy fuerte también, la verdad. Creo que de los más notables. Después viene Anthony Settel, que pues creo que no tenemos mucha referencia de él. Y el que más reciente lo usó es Khalid Karim, que por ahí tuvo alguna participación con nuestros Bengals, pero... Que nos lo roban de la escuadra de prácticas. Exacto. Se lo llevan. Y que tampoco creo que ha tenido una carrera tan destacada, ¿no? En la NFL. No, definitivamente no. Pues gran historia. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Hudaim Nation en español suscribiéndote aquí.